Por ningún motivo deberás colocar en tu quemadura café, tampoco podrás colocar tomate, ni tampoco pasta dental. Esto no sirve para nada. Tampoco deberás de lavar la herida de la quemadura con hielo o agua extremadamente helada, porque esto va a causar vasoconstricción. Es decir, que las pequeñas arterias van a colapsarse, van a cerrarse y esto hará que tu quemadura se profundice. Lo ideal es utilizar agua a temperatura mínima. Lo primero que tienes que hacer cuando sufres de una quemadura es colocar tu herida debajo del chorro de agua literalmente y exponerla a este régimen por al menos unos 10 minutos. La temperatura deberá ser al clima y lo que va a hacer es reducir la temperatura local de la herida tratando de realizar un barrido de los elementos que puedan haber causado la misma. Por ejemplo, agua muy caliente, aceite o cualquier otro tipo de sustancia que la puede estar generando. Este es el tratamiento que debe de realizarse en casa. Después de haberla sumergido en agua, puedes colocar tu mano sobre algún tipo de trapo que esté limpio. No es necesario que esté estéril porque estás en casa y deberías de cubrirla sin presionarla. Mantenerla en observación alrededor de unos 3 a 4 horas y ver si se forman ampollas. En el caso de desarrollar ampollas, por ningún motivo las debes de reventar. Las ampollas podrían aparecer hasta 24 horas posteriores a la exposición de la gente, salvo algunas sustancias como los ácidos que son cáusticos y estos podrían quemar hasta por 7 a 10 días posteriores a la exposición. Si te gusta este contenido, no olvides darle me gusta y compartirlo. Soy Oscar Caizo, tu especialista en heridas.